Hola a todos, mi madre es Elisabetta Bindu y nos vemos de nuevo en este video. Antes que nada, si os gusta nuestro video, os invitamos a suscribiros a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, porque para cuando subimos un video, YouTube os notifique cuando ya hemos subido el video. Y muchas gracias por estar con nosotros. Astas, nosotros vamos a ejecutar un espíritu. ¿Cómo se trata? Hoy, mi madre va a elaborar un duende de Navidad. ¿Qué también se puede decorar un árbol de Navidad? No. Para poder efectuar este espíritu, el cap de espíritu, Para poder hacer la cabeza de duende, Tenemos necesidad de acrílico, Alba, Blanca, Verde, Oro Shunkis, Rojo Oscuro, Rojo Deskis, Y rojo. Dentro, O que habemos de Margenutze, Para ojos necesitamos Algunas Perlas decorativas, De Margenutze, Dentro, Canacu de la, Habemos un alfial de Margenutze, Y lo mismo, Y lo mismo para el gorro de arriba, Ase le facemos con acza, Y las orejas vienen hechas con de lana, De forfecate, Necesitamos también tijera, De acupo número 350, Una aguja de número 3,5, Si pentru amplitudura, Por la el, Y si ne usam de cartellinario, Y algodon para poder llenar la cabeza, Y si acum vamu incepe Sa facem, Un plum, begamos para elaborarla, Si vamu incepe, Par la faca, Un Pues, menos, 8 occhi, 8 punte, Normal, Y empezamos para hacer ocho puntos normales. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ocho. Acum îl prindem în primul ochi care s-a format. În primul ochi care s-a format. Și îl tragem prin steagere. Se tira. Se face în circulețul. Para hacer circulo. Și acum vom merge tot roată înțin fiecare punct. Ia ora se va multiplicar cada punct. Și vom face așa. Am luat odată pe ac și am format un ochi. Băgăm de două ori într-acea așa gaura. Se mete dos vesteți în el mismo bucără. Și mergem tot roată cu el. Și așa se va tot el circul. Uite așa. Așa. Acum. Noi vom face prima neînmulțită. A doua o mulțime. E ora așa se primerea normală. E la așa se multiplica. Așa nu e. Așa așa se răspuntos. Unde e v-ul se multiplică? E la unde e vene V se multiplică. Noi avem nevoie să facem cinci rânduri înmulțite. În sistemul de zf, sinc ofile ați multiplicat de asta. No le metamos 5 randos Ya hemos terminado 5 randos multiplicados Aici am emulcid 2, 1, 2, 3, 4 Până când am emulcit Se ha contado 1, 2, 3 y 4 Hasta que se ha multiplicado 2 Acum trebuie să facem Totul normal Fără înmulcire Y ahora se hace todo normal Sin multiplicar Și vom face în felul următor De siguiente manera Da Uite așa Bădăm în prima normală Să facem în prima normală Și ne ducem cu ea tot roată Iuăm totul în circulul așa Da Tot roată Ne ducem cu ea Da Așa începe să vină Și acum pentru a putea face capul Ne vrem para poder Asa la cabeza Avem nevoie de De 7 randuri făcute normale Necesităm 7 filas normales 1, 2, 3, 4, 5 Care le-am înmulțit 5 multiplicados Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Care vin normales Se formeze cercul Y 7 Asta normales Para que se forme el circulo El septimo Viene donde viene el coro Da Și acum Noi mergem normal cu el Și facem încă 7 rânduri Normal Noi am făcut 2 Și mai trebuie să mai facem încă 5 Y ahora se va normal cu el Para să le facem încă 7 filas Da Așa apare după ce am făcut ceală 7 rânduri Așa apare despre La ser la 7 filas A mâna Asta l-am făcut Roșu închis Adică cum ar veni un vișiniu Ce? Cu verde Acum a făcut aici un roh oscuro Con verde Acum a făcut verde cu roșu Am încăsat să făcut verde con roh oscuro Da Și o facem în felul următor Visea se vece în anera Reda Să mii dînă Ar ale? Să mai trebule La lana verde Un așa genunch pentru că asta scre carry și să nu aveme pe auză ă y la primera y se mete la primera y nos ducemos con el y hacemos dos randos normales para que se enluitamos y se va a poner a ser dos filas normales sin multiplicar y a con verde deschis Hemos terminado dos filas de hacer con un verde así claro. Y ahora empezamos para hacer con el rojo oscuro. Lo hacemos así en el primer rango y lo hacemos con el rojo normal. Y se mete así en primera fila que se hace con el rojo o se hace normal? Ne-enmulcit. Con puntos normales? Da. Y lo hacemos con el normal. Y se va así normal con el? Todo el circulo? Todo el circulo. No se hace con el rojo normal. Am facut primul rand con el rojo normal. No se hace la primera fila con el rojo normal. Acum vom scadea. Vom face primul, l-am facut primul, y lo bajamos en primera gaurá. Gaurá se mete en el primer agujer. Así. Y ahora le scadem. Gaurá se empieza a arrestar. Primul le scadem. Y lo hacemos. Si nos vamos a hacer con el, y lo hacemos 4 en 4. Y se va a arrestar de 4 en 4. Facemos 4 ochiuri. Hacemos 4 puntos. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. y restamos otra y ahora hacemos, y mergemos a la otra otra y otra vez empieza con cuatro puntos hasta y otra vez resta una y hasta que termina el círculo Am terminado con rojo cortamos la lana y ahora hacemos con verde y ahora hacemos otra vez verde ahora, después de hacer este rango con rojo porque después de restar esa fila con rojo hacemos con verde y hacemos tres rango normales y vamos hacer con verde tres filas formales sin restar sin multiplicar manuales normal Am facut cele trei randuri y vamos hacer las tres filas Acum mai scoedem o data Iar vamos hacer otra vez y vamos hacer las filas y vamos hacer las filas si vamos hacer las filas Vamos dar parte de 3 en 3 Y la otra abbiamo hecho de 4 a 4 Ahora vamos de 3 en 3 2 Y después la dos y tres y después restamos y así nos vamos a llevar todo hasta aquí de tres en tres, restamos una y de tres en tres restamos una y hacemos dos filas esta vez y hacemos dos filas normales y hacemos dos filas y hacemos dos filas y hacemos dos filas INITUMENTARON INITUMENTARON Pasamos 1, 2, y restamos todo. Y ahora hacemos 1, 2. 1, 2. Y subimos 2, 1. Y en 2 hacemos 1. Y así nos dejamos todo el río, todo el río. Y vamos a hacer de nuevo 2 ríos. Y después vamos a hacer otra vez 2 filas. Y vamos a hacer 2 ríos. Acum vamos a hacer una en una. Ahora vamos a hacer una en una. Y ahora vamos a hacer una. Así mismo. Una y otra vez una. Y así se hace 4 filas. Hasta terminar, no? No. Y vamos a hacer otra. Ahora dejamos un espacio para poder llenar. Y se llena con el río. ¿Cómo vamos a hacer una en una la. ¿Cómo vamos a hacer una en otra? Gracias. Vamos a hacer una en una. Así es así. Esto es terminado. Lo hacemos hasta que terminamos. Y aquí se puede hacer lo que deseas. Así depende del gusto de cada uno. Se puede hacer largo. Más largo, más corto, como quieras. Cada uno, como quieras. Más largo, más corto, eso depende de su gusto. Sí. Así aparece la cabeza del duende después de terminar todo el proceso de la cabeza y el coro. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para ser iguales, contamos desde allí. Contamos tres filas y metemos en la tercera fila la aguja para empezar las orejas. Y se hace de siguiente manera. Da. Uite, así. Y se saca de una vez. Todas. Unos. 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 3 3 4 y 4 y lo vamos a dar un punto y lo vamos a dar un punto y lo vamos a dar un punto y en línea derecha se mete ahí arriba para que la oreja quede enderecida así se hace una oreja y se hace después la segunda y después se hace la segunda así aparece con la gora ya hecha la gora se hace del mismo método que se hace las estrellas si queréis ver como se hace la gora os invitamos a ver el vídeo anterior con la estrella y también en ese vídeo ahí se muestra como se hace el hilo para decoración del árbol ahora hace falta para poner los ojos la nariz y la boca y la boca también se hace del mismo método como la estrella y en el vídeo anterior del vídeo anterior ahora hacemos la nariz y lo que es ¿ya? lo que es se mete de la boca y se mete hasta ahí en ese punto y vamos alza, y vamos alza peste h, y vamos a hacer 4 horas 1, 2, 3, 4 ve ese método se mete el hilo en la aguja de 4 veces oita a esa, se lo traje un frumo, o se hace el nosoco se estira un poco y se hace las canales oita a esa, oita a esa el nosoc frumo se hace a esa manera oita a esa oita a esa y es de lucraria nuestra pentru joa diastas asi ya se ha terminado en ese video la cabeza de los dueldes yo espero que os hava placa esperemos que os guste si, cutate asta noi ne vom revedea pentru un nou video la revedere y muchísimas gracias a todos por haberse seguido hasta ahora y nos vemos en el siguiente video un adios a todos se va a la vez las 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 las